Música Soy bello y no lo niego, nacido y criado en el campo Y tengo callo en las manos de tantos, un bacharapo Soy a palga de cuero, no me gustan los zapatos Y de ese dorante que uso el limón en los tobacos A mi el polvo no me para, el barro no me da asco Así amanezca lloviendo, yo me levanto a las cuatro Después me enjuago la boca y me echo un trago en guarapo Me pongo a volar machete, después busco el garabato Llenos latas para de agua y la meto dentro de un saco Y me marco en la remota y me burro guacharaco Y con rumbo para el conunco, usando sabana y banco Dándole vuelta a la muela con una más que tabaco Y escuchándole el cantar al carabán y tautaco Llenos latas para de agua y la meto dentro de un barro no me da asco Después que yo trabajo, regreso a las doce y cuarto Pa' llegar beso a mi esposa y abrazo a los muchachos Yo los invito a mi fundo pa' que disfruten un rato No comamos un cruzado de garza y pájaro banco Allá nos falta el friol con yucato, pollo y plátano Le subamos carne seca y una soja de cilantro Después que todos comemos, reposan en sus curracos Y si queremos comer, huiré, vena o vacro Voy y busco la copeta y rapidito me marcho Y en menos de media hora, vengo igualito a un bachaco El que me diga veguero, enseguida yo lo abrazo Porque yo llevo en las venas de sangre del indio nato Y defiendo a mi folclor con alfa, maraca y cuatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!